¡Hola! Mi nombre es Javier Casas, más conocido como Mosco. Soy diseñador gráfico de formación e ilustrador de corazón. He tenido la oportunidad de desarrollar estrategias de diseño e ilustración para clientes como Ocam Project, Index Studio, Bogo Shorts, entre otros. Es un placer ver cómo se mezcla el agua con la tinta y cómo se diluye con el papel, creando trazos con el pincel y aprovechando incluso la mancha accidental. Pero también disfruto del nivel de detalle que se puede conseguir a través de unos clics que no sería posible de manera análoga. La versatilidad de poder combinar lo análogo con lo digital hace que tu trabajo tenga una riqueza invaluable. Con la ilustración experimental, solo tienes que echar a volar tu imaginación y darte la libertad de probar. En este curso de Domestika, aprenderás distintas técnicas digitales y análogas para crear ilustraciones artísticas llenas de expresión. Como proyecto final, desarrollaremos una ilustración experimental con todas las técnicas aprendidas en el curso para imprimirla en alta calidad. Primero, aprenderás de una forma sencilla a identificar tus propios gustos y motivaciones. Luego, veremos cómo exprimir las posibilidades de un concepto a través de mapas mentales y lluvia de ideas. A continuación, a través de la creación de un mood board, nutriremos nuestra experiencia visual. Analizando referencias, nos convertiremos en arqueólogos o exploradores visuales y comenzaremos a abrir muy bien los ojos en búsqueda de tesoros gráficos. Te enseñaré a crear tus propios recursos para que los uses en tus ilustraciones. Empezaremos a crear garabatos muy sencillos para luego pasar a editar, cortar y combinar. Una vez tengamos una imagen que nos guste, experimentaremos con herramientas, efectos y filtros que le darán un estilo especial a la ilustración. También veremos cómo el color, la tipografía y otros recursos gráficos pueden enriquecer nuestro trabajo. Al tener la imagen terminada, vamos a jugar con ella y a explorar las diferentes posibilidades cromáticas y de composición que nos puede dar. Para terminar, voy a decirte cuál es la mejor forma para imprimir tu imagen y que esta tenga la mejor calidad. Al final del curso, habrás adquirido distintas habilidades, tanto análogas como digitales, para implementar en tus ilustraciones. Para realizarlo, solo necesitas papel de acuarela o cartulina, pinceles, acrílico o tintas, una tableta digital, compu con Photoshop, un escáner o una cámara. Con la ilustración experimental, te invito a volver a la infancia y a rescatar tu creatividad.